Un cuarto pa' más tarde, pido la palabra. ¿Qué te parece si te mando a estudiar alta cocina a la mejor universidad de gastronomía del mundo? Te estoy dando la misma oportunidad que le di a tu hermano. Y dime, ¿cómo tienes siempre la palabra adecuada, el consejo correcto? ¿Cuál es el secreto? Por favor, ya. Sus ojos son comunes. ¿Qué? ¿Comunes? ¿Qué te pasa? Comunes, ya vuelta ya. En cambio, este color marroncito miel, solo yo, es huele y pan duro. Mira bien, mira.